Ok, una vez molidos los ingredientes, el ajo, el tomatillo y el chile verde se ponen en aceite caliente y se guisan. El siguiente paso es irá, vas a requemar un poquito de aceite en un sartén, esto es para evitar que se pongan como yo, ok, después les voy a dar recetas para que adelgacen. Pones a calentar un sartén sin nada, nada de aceite, entonces sacas el aceite ya requemado, pasa la tortilla nomás en un lado, en un ladito es todo, la metes al sartén ya que está bien caliente y para que no consuman mucha grasa las tortillas, la volteas, primero la pones de lado que la embaraste el aceite, después vas a tener previamente el piquecito ya fresco queso mexicano, fresco, entonces las vas a poner en el plato, las vas a rellenar de queso y las vas a enredar. Ya que tenemos todo listo las enchiladas en el plato, entonces se les pone sour cream, después la salsa hirviendo, mira de que la guisaron hervidita, se le pone arriba, arriba toda la salsita y ahí viene el detalle de los potosinos, obviamente usted puede cocinar unos huevos y arriba se les pone para su servir del plato a la mesa y listo, ahí están sus enchiladas potosinas. ¿Quieren un chiste? Ok. ¿Están dos compadres? Bien, peritos, ¿verdad? Hablando de los borrachines, no agraviando a los presentes o a los que nos miran. Él está insistiendo, pa, ándale compa, hay que ir a la misa, no, es que no me gusta ir a esas cosas de Dios, yo ni creo en esas cosas, ándale compa, es que nos tenemos que regenerar, hay que ir a misa, no, a ver, ¿qué hablan ahí? Es que allá hablan de Dios, fíjese compadre, allá hablan de Dios, que no van a decir de nosotros, mejor no hay que ir.